Gozando Cerro y Arroyos He venido para verte Palabra de honor, que sí Traigo mi ropa bocada Porque hoy estuvo lloviendo Que más puedo hacer por ti Si las estrellas del cielo Pudieran hablar, dirían Lo mucho que te amo yo Si tú me dieras un beso Me diario y corres por ti Por tus caricias de amor Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa Y has nacido para mí Acércate un pecho al mío Y abraza de qué haces mío Y así seré más feliz Un cordial saludo Para el señor Víctor Soto Puro culiacano ya Bueno ya me despido Mañana a la misma hora Volveremos a ver Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa Y has nacido para mí Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa Y has nacido para mí Acércate un pecho al mío Y abraza de qué haces mío Y así seré más feliz